Bienvenidos chicos a un nuevo video de Kavis El día de hoy vamos a la junta Blackchip de toda la semana, todos los días jueves Y hoy día es una fecha especial ya que este mes de noviembre nosotros cumplimos un año como club La idea de nosotros hoy día era juntarnos, no sé qué es lo que va a pasar en verdad Muchos de los cabros les gusta correr, así que vamos a ver qué es lo que nos prepara el día de hoy Vamos a ver autos correr, tenemos harto tipo de autos de todas las categorías Ya de hecho voy llegando, voy en camino, espero que hoy día no pase nada, que podamos estar todos super bien, felices Y nos divirtamos que es la gracia más que nada del club, así que eso chicos, los dejo con el video ¡Gracias! 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 ah que cabrón dale vamos a ver ese viejo se la cago ya cabrón, ahora vamos a probar este C63 el subcamaro SS super cargado y creo que un Mustang bueno nada gaso no cabrón ¿como anda esta wea? ahora anda más rápido que anda si si 3-0 3-0 3-0 ya ganamos anda demasiado fuerte este auto un saludo hay un saludo hasado Bueno chicos, y ese fue el video de esta semana Espero que les haya gustado El igual que a mi Probamos los distintos autos que tiene el club Y la verdad es que Al C63 se le fue bastante bien En las 3 corridas que hizo Contra el Camaro y contra el Mustang Bueno, ese Mercedes Está bien arregladito No les puedo decir exactamente lo que tiene Pero tiene sus cositas por ahí metidas Y bueno, el WRX contra el GTI Ahí anduvieron GTI, esa caja doble embriague Las dos Bueno y eso, espero les haya gustado El video, dejen sus likes, dejen sus comentarios Compartan también esto para que llegue a más gente Y nos vemos La próxima semana con un nuevo video de Kavis Chau cabros